¿Has jugado en 0? Pues no es mala idea en 0, es que me apetece jugar a escopeta de Amaru ahora que me han buffado. Nada, si perdemos me juego 0, es más chill. 0 está súper bien ahí. Y eso, y otro vídeo de spot son trucos guapos, en plan están. Pues eso, como el de la gala gala, y el drone también. Está en la puerta, vas a spawner. ¿De blancas? Sí. Lleva tiro. Otro arriba en ventana, eh, cuidado. ¡Muchas gracias! Mira, te voy a dedicar estos escopetazos que los voy a meter en el pecho al tonto este. ¿Dónde está la alarma? ¡Mi vida es una mierda! Muchas gracias, tío, por ese maze de prime. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a dronear y si no subo por la hatch. O subo un poquito más tarde. A blancas. Lo puedo mover a tablones, eh. Alí está por piano, ¿no? Por eso. Está abajo ahí. Un baño. El de piano muerto. Muerto el de baño. Otro más, otro más. El de piano está abajo de roja. Muerto uno roja. Piano, piano el último. Vale. Lo ha pegado buen buffo a esto, eh. Eso es. De hecho, eco escopeta. Ojo. Ivana escopeta también, ojo. Tienen SMG los dos. Es que esa escopeta todos los que lo tienen tienen SMG de secundaria. Y encima esa SMG ahora tiene cañón largo. Es que... ¡Ojo! It's crazy. Son todos ventajas. Son todos ventajas, eso es. Hijo de puta. Blancas y nos ponen arriba de la ventana. Uy. 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 Tío. Mira, no solo te has suscrito. No solo te voy a dar las gracias, sino que encima te vas a ir a TikTok con esas suscracias. Porque ese tap se va a TikTok. Iván. Ahora te los doy, mi niño. Uy. Deja de mirar camas. De hecho, mira, la vamos a sustituir por la mía. A ver. Ah. Ahora. Oh. Está a la izquierda, bandolero. Por blancas, por blancas. Un abajo del todo blancas. Hay un tabaco, ¿vale? Por eso. Marta Frost. Al bandy conmigo en quarter, ¿vale? ¡Ay! El token blanca, sí. Pasillo de blancas. ¿Tot blancas o pasillo? Pasillo. Mira el cero ese que he tirado, maestro. Está en el escudo conmigo. No. ¿Tienes el cero, maestro? Sí, en el pasillo. Se mete a baño. Se mete a baño. Se mete a baño. En baño, pasillo, pasillo. Va pa piano. Se cuela en piano. Tumbado. En pin 4, pingado. Se mete a baño. Te meto a coste, el tío. Está en la barra. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Está en la barra. El otro en piano. Vale, vale. Me fío, eh. Ah, está por dios uno, eh. Baño. Piano. Pin 4, pin 4, agachao. En perro. El de piano lo tienes localizado. A ver, está en perro, en perro. Pin, pin, pin. Pin 4, agachao. En perro. Aunque sepáis dónde está ese pibetón, me sirve. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Sigue en pin 4. Se mueve a baño. Se mete en baño. Se mete en baño. En rotación de baño. Se va pa tablo... Se está curando tablones. Blancas, tablones. Baño. Estoy arriba. Piano. Tumbado piano. Buscando los pies. Se va por piano. Vámonos, estás arriba. Va, pues ya está. Los one taps es que... ¡Oh! A cuchillo, a cuchillo. No lo cojones. Bueno, pues pistola. One tap. Pistola, one tap. Venga, va. Que no me quiero correr. Está en la barra, creo. ¿La barra? Al lado de la bomba está. Cuidado que eso te electrifica. ¿Eso es un one tap? Ahí está. No es un one tap, pero la verdad... Disparando al pecho de... La verdad... Sinceramente, me asusté. Que no lo voy a matar. No me la voy a jugar. ¿Vas a baitearlo, Scandi? Sí. Si. Hay un mute pegado. No, me acaban de poner el mute en la cara. Sí, sí. Ah, que brincao. Caí. Caíte en la hatch. ¿Qué quieres que le salude? No, y está pegado ahí, tú. El cabrón, ¿no? ¿Coño? ¿Te abro? Claro, claro. ¿Qué? Bueno, voy a rezar porque no me suba nadie, porque al final estoy solo. ¿Qué? Hijo de puta. ¿Cómo? Está limpio, eh. Pasillo limpio. Prep, lo muevo. Estoy dentro de B, quería. Estoy contigo. ¡Ay, ay, ay! Que le he fallado todo. Muero. No, no muero porque le he visto. Yager está bastante tocado. ¿Me estáis mirando el drone, el cadáver? ¿Puedes ver mi drone? Pero es en la ventana de Brembo, ¿vale? Ya oscuriada, ya oscuriada. Vale. Maestro está adentro, eh, por ahí. Me han posicionado roja. ¿Están zapatos? ¿Zapatos y el otro? Sí, zapatos. Miriam. Está el maestro plantándolo. Ahí tienes tú el defil de arriba. ¿Y encima? Ha entrado por doble puerta. Doble puerta. Permite. Uy. Sí, te puse a ventana, creo. Sí, ventana. Espectacular, espectacular. Espectacular. Uy, si te le viste ahí. Nice, en todo el pecho. Yo no he puesto ni un mutuo porque... Yo estaba... Lo de rojo... No saben dónde estamos, tío. Eh, Candy, píllame un mutuo aquí, por favor. Estoy en ello. No puedo hacer todo. Porque hay dos escudos ahí. Guay, ¿no? Hay uno extra. ¿Puedo tomar? ¿Estoy escuchando otro escudo? Ah, perdón. Joder, pero cuánta gente hay ahí, que ha salido uno más. Se multiplican como esporas, tío. Hay uno muy low. En blancas. Estamos en Last of Us. Estamos en Last of Us. Eh, no spoilers, eh, que no he visto el tercer capítulo. Eh, espectacular. Alguna fuera de la venta, ¿no? Sí, creo que es el mejor de toda la serie. A uno de vida, la Ashe. Está entrando por detrás. Ya. Bandoleiro. Bandoleiro. Gaseala. Gaseala. Dos a todos y no mueres. Mira, es que tengo un problema ahí, eh. Siempre que salto ahí en ese round, tengo que saltar más tranquilo, eh. Ah, que es un escudo de dos. Eh, porque ha tagado. Es de targo. Que voy a doscientos de pin. Que voy a doscientos de pin. Ah, se te sube el pin nomás. A ver. Es smoke, eh, por favor. Han quitado el drone ya. Ah, pues no. Bye, a ver. Puto drone. One maker. One maker. Mario. Y lo matas con el uno. No lo creo. ¿Qué, mate a uno? Ah, mate a uno. Mataste a uno. One is in prep, ok? We have, we have time. Inside prep, the shield. The shield. Pushing the door. No se entera ni del nodo este. ¿Qué, huyó doscientos de pin? No sé cómo era ese poro. Tío. Le estás diciendo dónde está y está escuchando que el otro está plantando y se queda quieto. Ni puja el de prep ni puja el de la bomba. Hombre. ¿Tú crees que es el Orix, tío? Ya, yo me fío. Me ofende. Me ofende. Me pensaba que era Iguiri. A ver, Iguiri. Iguiri soy yo. No sé. Bandoleiro. Ah, y tenía que jugar a Zami para usar el super mega hiper truco. No. Cuidado de vuelta. Mira cámara. Pero no sean plantas, puede ser. No estarán tan crazy, ¿no? Hay una alarma ahí ahorita. No sé si voy a ir a pichar o algo más. Cámaras con botón no... La siguiente con escopeta. ¿Qué escopeta? Ah, no. Ya escopeta. Abre new hatch. Open new hatch. ¿Qué? ¿Cómo me pusieron a...? Sí. ¡Eh! ¡Me entra! ¡Me roció! Muerta. ¿Estás loca? Está loca, está loca. Está loca. En Claraboya tenemos un pau. Bendito guamai. No hay más, eh. Soy gilipollas, tío. Soy idiota, tío. ¡Bandoleiro! ¡Madre mía! ¿Logo qué? ¿Por qué no subo de elo? ¿Sabes? Estoy haciendo estas tonterías. Si poniste cuatro debajo... Yo os digo cuando salta y lo matas. Hay una cámara aquí, maestro. Bandoleiro. O candy. Y otra más. Que se metió pa' punta. ¿No detendrá? No, lo rompió. Hay una en top roja. Sí. Ya. Te ha visto, te ha visto la cámara. Hay uno aquí. Eh... No. Uno roja. Se va a tirar el Hachnodas. Se ha tirado Hachnodas. ¿Sabes a dónde es? ¿Sabes a dónde es? Top rojas. Puse a rojas. Fue a fumadores. Bueno. ¿Eh? Bueno, ahora es buenísimo. Dale, dale. Fuera de pelá. Puerta de pelá. Todavía, fuera de pelá. Y se hizo la paz. No veo a nadie con las cams. Es rojas. Top rojas. Se lo oye gemir. Igual está Injur. Se lo oye gemir a uno, eh. Ahí en... Sí, sí. Hay uno Injur, eh. En top rojas. O en el tejado o algo así. Lo oigo con la cámara. O está cagado. Igual tiene un apretón, eh. O está cagado. Igual tiene un apretón, eh. Joder. Uf. No quisiera ser él, eh. Sí. Sí. Se desangró. Paz. ¿Cuál es la probabilidad de que una abeja te pique...? Pues nada. Este Giri que no hacía nada, de pronto los ha matado todos. En plan... Ajá. Jaj Jajajajaja. Jejeces. Vos te pintó. La tarea es fácil y sencillo. El colega está en... Ah, en el Kula. Ah, en Samu. La probabilidad es que una abeja te pique la lema.